y jamás he estado tanto tiempo. Mi papá no trae su reloj, ¿no crees? Ah, pues sí. Pero es que yo no estoy adentro de la oficina, ¿tú crees? No te preocupes, príncipe, le vale. Porque todo en esta vida vale y ni de despensa le dan un vale y eso. Y tú para mí, príncipe, te amo. Te amo, patá. Mi hijo es bien inteligente salir a su papá. Pancita, ¿tú crees? Después de haber perdido en semifinales. Más bien tengo cara de aficionado del Barcelona. ¿O de plano te volvió a correr como policía vendedor ambulante en el metro? No, algo. Y me va a pensionar igual que a tragafuegos de crucero. Exacto. ¿Ya entendiste el punto? No me va a dar nada. Pero ¿cómo está eso de que te jubilaron, Placido? Medio caído el mofle, ¿verdad? Pero todavía aguantas. Ay, mira, no me gustó. No podía creer que los esclavos... Pero tuvo que hacerlo tu papá, ¿eh? Porque la ley lo manda. Oye, me está raro. Yo no sé qué jumbroso. ¿Qué te pasa? Perdido. Y si no lo han encontrado, lo buscas de mi parte, por favor. Déjame, voy. Ay, hijo. Ay, ay. No, por Dios. Dios, qué jugosa pensión. Ni qué Lupillo Rivera. Es tan miserable tu papá, hija, que me hizo pagarla. Sí, pero las damas baratas, Agripina, la de la papelía de la vuelta. No debiste aceptar. Nadie, estoy pensando en tu mamá mayor. No digo paracaidista. ¿Vas a grabar un disco, hermano? No, mi disco de la columna vertebral lo tengo. Yo no puedo bajar mi nivel de vida de pronto de un día para otro. Imagínate, me van a comparar con la chay... Porque ya está en el piso. Fresita de banqueta. Bueno, podríamos empezar por sacar de la casa el remedio de Jim Morrison. Perdónen. Aceto, ambas. Ay, por favor. ¿Alguien más tiene que trabajar? Escucharon, bola de voz. Dale. Hijo. Se está convirtiendo en una tradición familiar. ¡Ah, la tengo! ¡La sirena! ¡Ja, ja! También la... Sí, diga. Qué de un gusto, perdón. ¿Un gusto del valle? Ay, ¿y qué tan tanado lo busca? Sí, siesta y mucho. ¿Eres tú? Hola, le habla el tarado. ¿De qué le puedo servir? Sí, 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 don Gusto, ahí estaré puntual. Además de que nos divorciemos como siempre, ha deseado. Me dijo así. ¡Ah! A partir de mañana tengo que llegar en punto a la oficina de lo... Ese médico capitalista explotador no te puede echar a la calle así nomás. Y ya después lo echa a la calle. Tengo el poder. ¿El poder de qué? Sí, dice don Gusto que nunca puedo hacer nada. Sí, eso tiene razón la rupestre de mi... Sin empresa, así como dice mi primate, con voz de burrego con papel. ¡Claro! Choles, pues que vas a poder llegar a la hora que quieres. Estarles con el fundamento en lo fundamental. ¿Qué? Eso se te... Bueno, aunque sea digna de lástima, pero pues es vida finalmente. Bueno, familia. ¿Cómo que... Hombre, por lo de burro, mi amor, pero tienes razón. Se les acabó. En el super de la esquina están solicitando viejitos para empacar, hermano. ¡Ay, pues yo tengo que atender a mi Leopoldito! Así que... Por el momento, ni nunca, hijita. Tú no te mueves ni haciéndote palanca. ¿Tampoco cooperabas? Exacto. Bueno, con tu que no. Pero sí te pedía menos dinero, daddy. Pero si no tienes nada dramática. Por el píloro, vas a ayudar por la familia. Pues fíjate que yo tengo otros datos, mendigo vividor. Y además buscaré sustento. Aunque tenga que sacrificarme soportando que me esté cantando sus can... Pero en esta casa en exactamente dos días, cuatro horas y diecisiete mil... ¡Pues tenemos que... ¡Paraplacios! ¡Ay! ¡No! Es que me doy vueltas y vueltas a la etapa. No puedo destapar este frasco y bote en lugar de a la etapa. ¡Ay! ¡Ya, par de dos! ¡Puesen! ¡Ay! Bueno, esto último está imposible. ¡Ay! En fin. A ver... ¡Eh! ¡Pensar! ¡Ay, no! No tienes una opción, ve. ¿Qué? Ya sé. Le puedo exigir. Y que me deje de regañar por hacer tonterías. ¡Ah! Se me escurre un poquito la baba. ¿Sabes qué? ¿Qué? Sí, ¿tú crees? ¡Ay! Les hice torta ahogada. ¡Ay! Ya la rescataron y se la llevaron a urgencia. ¡Ay, Daddy! Te iba a decir algo, pero con ese tono me dieron más ganas de aventar a la nena por el ba... ¡Ay, pues no sé! Porque necesito algo así que me sube el ánimo, rata de tela agujerada. ¡Bien de pelearse! ¿Cómo te fue, Placido? Mal. Muy mal. ¿No encontró una chamba donde lo traten igual o peor que Don Justo? Bueno, hasta el viejito aquí del esquina, el que vende playudas, me dijo... Eso me recuerda cuando se júbiló tu abuelo, Placos. Sí. Y mientras me besabas... Y yo aserrabas el aguacate. A ver, yo no tengo ningún abuelo primitivo. ¿Tú eras tú? No. Mira qué desveida soy, estoy confundido. Para conseguir el sustento de esta familia y en este... ¡Fue el Tulio! ¿Ya ven que sí llevado de nomás a mí? Mejor a mí también a mi hermana. Claro. No, ¿cómo crees? Una con mi bebé. ¡Diez! ¡Yo abro, yo abro! ¡Señor Adminis Galán! ¿Qué le... ¡Por disposición de su amiga Doña Chibi! ¡Manny! Óigame, pero si el jitomate no ha subido de precio... ¿Pero tampoco ha bajado ahora por inconformes? Mejor haga como que no escuchó nada. Capaz si no sube el 20%. ¡Ah, saldoso! ¿Qué le haces? Sobró, ¿para qué abres la boca, hombre? ¡Ay, sí! ¡Ay, no, también! ¡Ay, no, no, no! ¡No, por favor, Placido! ¡No puede enterarse! ¡Ay, Placido! ¿Y ahora cómo vamos a calentar los tamalitos, eh? ¡Príncipe! ¿Qué crees? ¿Te acuerdas de todas las exigentes que me ató aquí Victoria para Don Justo? Pues este, su... Este papiro territorio justo cuando se lo iba a dar a tu papá. Y ahora no solo no aceptó mis exigencias, sino que además le debo una computadora. ¿Tú crees? ¡Ay, pues dale, nena, va! Mejor agarra tú tus tres trapos disque de marca. Y yo le llamo al taxi. Tal vez... ¿Cómo crees? En primer lugar no tenemos ni garage. Y en segundo lugar... Que está transparente. Así tendré tiempo para pensar. ¡Ah! ¿Qué? ¿Nos aumentó las 20 por ciento? ¿Cómo que nadie te ha dicho nada? Si te lo acabo de decir, hermano. No, tela de luz. No, no, no. ¡No te vayas a la luz! Oye, príncipe. ¿Ah? Estuve pensando y creo que nosotros somos los que nos tenemos que ir. Siempre hemos querido tener nuestra casa para nosotros solos, ¿no crees? Gaby. No, 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 no cuentes. No, 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 fíjate que ustedes también se tienen que ir para que mi mochipán y yo podamos tener nuestro propio... ¡Mosca panteonera! ¡No! ¡Ya dejen de pelear o se van las dos! ¿O en su defecto hasta que no se quede? Ahora me pueden explicar qué dije porque no me entendí nada. ¿Por qué ese atuendo tan extraño? Una película del Rey Arturo. Redonda, cuadrada, ovalada. Yo donde veo una mesa me siento. ¡20 por ciento más! No, no estoy hablando con ustedes. Estoy hablando con los del catering. En la época de las cruzadas, si no había hamburguesas, los cristianos no atacaban para ganar a los moros. ¿Qué moros ni qué cristianos, viejo panza? Papá, por Dios, ¿qué te pasa? Tú ganas en dólares, ¿por qué no más? Papá, ayúdanos. La renta como si este cuchitín fuera un penthouse de lujo. ¿Y eso es? Siempre la tienen hecha un cochinero. Toma y la disfuncional. Papá, habla con ella, mándanos algo. Pero con mi bendición, ahí se los encargo. A Wee Wee, a desnaturalizado. Deja todo lo... ¡Haya tan come cuando hay! Me está esperando Cameron Díaz. Cameron que se duerme, se lo come Arnoldo. Papá, todo el viejo. ¡Ay, no! ¡No hagan ruido! No, igual y piensa que no hay nadie y se va. No, placer. Sí, pero suplicándole de rodillas que no nos corra. Pero muy dignos y así, güey. ¡Papá, qué! ¡Ay, ya! ¡Abran, ya! Y que sea lo que... ¡Príncipe! ¡Ay! ¡No, hombre! ¿Cómo crees que la voy a olvidar? Hace mucho que las dejo en la casa. Justamente me fue muy bien. Porque aunque don justo me mandó a volar con todas mis peticiones... ¿El cheque de mi pensión? No, no juegues con mis sentimientos, pluto. Pero mira, la ley lo obliga. Y aquí está tu cheque, ¿tú crees? ¡Papá, ¡papá! Y pues como tu papá no me quiso conceder el pliego pituitario... ¡Uy, mi papá es un deslamado papita lista! Así como dice Victoria. A ver, pero ahora no es momento de abandonar a mi abuelo Plácido. Y mucho menos. Ay, Jolotito, tienes razón. No es el momento de irnos, ¿tú crees? No. ¿Decidimos quedarnos, tú crees? ¡Ay, no se vale! Yo había guardado mis... ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Es un pañal de mi mochipán! Digo, señor administrador, qué bueno que llega. ¿Ya viene mi marido? Tú y yo luego hablamos. Para que me pases mi 15%. En ese caso, ¿de una vez? ¿Quientes? Ven, digo, May Wazowski. Me quitó casi todo, nada más. Baños de asiento. O de a 200. Porque mejor no me regalaron con el ropa vejero al nacer. Hermano, ¿no crees? Sí, príncipe. Mi papá lleva dos horas dentro de la oficina de Don Justo. Ay, príncipe, a lo mejor mi papá... Lo que es más raro, por... ...dando el sueldo otra vez a mi señor don suegro. Mi señor don suegro otra vez le está... Oye, hablando de vales, vales mucho para mí. ¡Ay, ay, ay! Ya habla desde la... ¿Qué pasó, papá? Traes cara del viejo Herreras. ¡Ay, no! Te volvió a bajar el sueldo. ¿Qué crees? ¿Eh? Me jubiló. Pero los tragafuegos de cruceros no cobran pensión. Perú, va, perú, perú. Sigue de diez, viviendo en diez metros cuadrados. Pero... Ni que estuvieras andado al traste. Dijo, está bien que ya choché, este trueno en la... Pero fíjense que mi despedida estuvo muy curioso. También se tienen que jubilar. Y no solo jubilaron a mi papá, sino además a todos los demás empleados viejos y quejumbrosos. Ah, pero viejos sí, ¿eh? Mira, hijo, mejor vete de aquí. A ver si hay encontros... ¡Ay, me pido! Bueno, yo supongo que te van a dar una jugosa... ...tatuándose a las chupitos para tapar a Belinda. Es copias de mi carta de retiro. ¿Qué? En la oficina no tienen copiado. Me niego rotundamente a creer semejante bajés, hermano. Mira, debiste pensar en tu hermano menor. Ya te dije que no puedo hacer eso por mi disco. Ah, pues yo lo siento muchísimo, Daddy. Pero algo vas a tener que hacer para conseguir trabajo. Ay, bajar tu nivel no se puede bajar más. Ya, ya, ya. ¡Basta! Ay, vamos a tener que hacer sacrificios. ¿O podríamos regresar a la tumba a la zombi revivida de mi mami suegra? Las propuestas son muy buenas. No, pensemos bien las cosas. ¿Puedo desaparecer cada vez que se menciona la palabra trabajo? ¡La corona! ¡Ah! ¡La tengo! ¡El teléfono! ¡Ah, ese no la tengo! No, no... ¿Ha hablado un justo? Ah, ¿y a quién busca? ¿Al tarado de Plutarco? ¿Oh? Me suena, permítame tantito, déjame ver si está. Es un justo del valle. Ya sé, Jolotito, nada más que quería una segunda opinión. ¿Por qué? ¿Cuándo? Bien puntual. Adiós. ¡Ay! Príncipe, ¿qué querían? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Más despacio que voy deprisa! ¡Puño! Primero lo tiene que zarandear, humillar y... Y así nomás. Lo que me quiero tratar de dar a explicar... ¡Tengo el poder! ¡Ay! Pero ahora sí, Jolotarolas, porque si te corres se va a quedar sin... Prima Victoria, sin fuerzas de trabajo no hay razón para seguir teniendo una empresa. ...dejará de enriquecerse a costa de sus empleados buenos y sabios. ¿Y eso significa qué? ¿Qué significa? Además, puedes exigir tus derechos fundamentales... ...tener mejores condiciones de trabajo que le aseguren una vida digna. Pilar, una plácido. Ya no habrá burro que los cargue. De modo que se aceptan propuestas para traer dinero a la casa. Sí. ¡Ah! ¿Por el hermano no te vayan a ganar el lugar? Es que por el momento no puedo moverme. Que jamás has cooperado con nada aquí. ¡Eso no es cierto! Porque cuando iba al cine... ¡Ah, pues! Yo quisiera ayudarte, Plácido, pero no puedo. ¡No, no soy dramática! ¿Qué me dices, mi amor? Por favor. Todos tienen que aportar algo. Sí. Algo que no sean problemas y deudas. Pues yo casi no doy... No te preocupes, tío. Yo te apoyo. Yo seguiré aportando mis un todo en los brazos de... Digo, en la amabilidad de Manny de la Parra. ...des al oído todo el día. ¡Charles! ¿Qué es su comandante? Pues según mis cálculos, si no entra dinero... ¡Conseguí trabajo! ¡Qué saco! No puede ser. ¡Qué familia! ¡Qué familia! ¿No se te ocurre que exigirle al explotador de Don Justo, verdad? ¡Uy, príncipe! ¿Por qué no pruebas dándole vueltas a... ¡Enfóquense! ¡Desatonten! Es que yo sí te estoy poniendo atención. Que no entienda qué quieres es otra cosa. Les voy a hacer un pliego petitorio. No más hay que pensar. ¡Charles! Al menos sos un pequeño esfuerzo. Que me dejen de decir raboso. Aunque en realidad no... Mejor hay que buscar exigencias que sí se puedan cumplir. ¡Familia! ¿Qué? ¿Y dónde está la... Ya llegué, familia. ¿Y por qué a mí oso de peluche deshilachado? ¡Ay, y qué tal si te aviento por la azotea topo aplastado! ¡Ay! Ya, mía. No sé por qué a mí siempre me va mal. Pero fue peor que a un puerquito distraído. No, nadie me quiere contratar por ser jubilado. Usted ya no está en edad ni de soplarle a la nafre. Ya, vi que yo iba a ayudarte a preparar las cobarjoles. Es de veras increíble, Plácido. Que no te hayas podido humillar más especial de mí. ¡Cállate la ruca! ¿Quién dejó imitando vocecitas? Y pues lo que lo trajeron, ¿cómo lo hicieron? ¿Para traerlo rodando? ¿Qué? ¿10%? No, eso es un abuso. ¿Qué, güey? Es un pequeño ajuste por el precio del jitomate. ¡Ay! ¡Ay! El aumento será del 15%. ¡Ay! ¿No le pierde? ¡No, no, no! ¡No! ¡Sí! ¡Concedido! ¡20% más! Faltaba, familia. ¡No puede ser! ¡Y en falta que se acabe el gas! ¡Concedido! ¡Ya se acabó! ¿Qué es capaz de irse a colgar de la torre latinoamericana? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pilo del plagio meritorio! ¡Ay! ¡Piego petitorio, chales! ¿Qué? No sé por qué no me sorprende nada. Mi príncipe. Yo más, me he sacado tu ropa y yo te ayudo a meterle a tus maletas. ¡Ay! ¡Cállate! ¡A ver, tía! Cuando hacemos una venta de garage, podemos sacar un dinerito. ¡Ay, mi vida, por Dios! ¡Ay, tienes razón! Esta playera tuya está tan... Por lo pronto me tengo que tranquilizar. Quizá no sea tan mal estar jubilado. Qué bueno que te vas a dar un tiempo para pensar. Así sabrás lo que vas a hacer para cubrir el... ¿Y tú de la renta y nadie me habías dicho nada? Puede ser, Dios mío, no puede ser. Me cae con así. Me voy a lanzar del... No vayas a la luz. No sé si quiero la luz. Así la muerto. Veo la luz. A ver, porque mira, ya vamos a hacer cuatro con el nuevo jolotito. Y además... Trata que ustedes puedan pagar dadas sus circunstancias y sus capacidades... ...sus derechos de volar, mi su comandanta. Nosotros necesitamos nuestra privacidad. Y así, güey, te largas de aquí. Que a ti nadie te llamó. ¡Ay, arañota patona! ¡Nadie se va a ir hasta que no se vaya! ¡O se retire! ¿Quedó claro? ¡Sí, Plutarco! ¿Pero qué está? Eres un caballero de la mesa redonda. Bueno, pero sí nos vas a ayudar, ¿verdad, papá? Ya no seas chillón. ¿Nomás eso? Haberlo dicho antes. Dicen que ya no tienen hamburguesas. ¿Cómo? Bueno, éxenme dos hot dogs. Pues ni que fueran plátanos. ¿Por qué ellos no tienen los gatos que tenemos nosotros? Las estrellas de Hollywood. Doña Silvia Pinala, doña El Edificio, nos quiere aumentar. Yo hablaré con la Chivis, pero la verdad es que me da pena que vaya a la casa. Ustedes son una... Y hay cada esperpento que me da pena que los vean. Ya les mandé a tu hermano no reconocido. ¿Qué más quieres? Papá, no nos los puedes dejar aquí. Tan conchudo, tan gand... Pero si achú, de tal palo, tal astillota. Ay, nos ven... ¿Cámbel Díaz? Sí, y ya sabes. ¡Se fue mi papá! ¡Debe de ser el garrafón del administrador! ¡Debería encarar a ese señor con dignidad! Pues si nos corre, yo pido mano para dormir en la banca de... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tarco! ¡Tarquito! ¿Por qué tocas el timbre? ¿Qué? ¿Cómo se fue, príncipe? Oye, mía, fíjate que aquí estás... Me dio el cheque de la pensión de mi papá, ¿te crees? Ah, bueno, si fuera por él no te daban ni las envolturas de los chicles. ¡Mi cheque! ¡Mi cheque! ¡Pues eso, eso! ¿No vamos a poder tener nuestra casa? ¡Ay, desalvado capitalista, chales! Es cuando más necesita el apoyo y el amor de toda la familia. ¿Qué? ¿No que se iban a ir de la casa? ¡Pobreza! ¡Ay, no! ¡Mi vida es pes... ¡Puta suerte! ¡Señora, mi inflador! Aunque te estás pasando de listo, gordito. La renta, afortunadamente, mi ex jefe ya no puede descontar nada. Te cobro todas las rentas atrasadas, los intereses, y hasta las dos rentas... ¡Perfecto! Con eso me alcanza para completar lo del gas y para mis... ¡Ay, Dios mío! No cabe duda que tu vida apesta. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!